La gobernación del Valle del Cauca atendió el llamado del presidente Juan Manuel Santos de ahorrar energía apagando las luces del Palacio de San Francisco en las horas de la noche. La gobernación del Valle del Cauca está apagando las luces porque ahorrar energía también es ahorrar agua. De igual forma la gobernadora enfatizó que desde que llegó impulsa estas campañas para ahorrar en los servicios públicos del edificio de la gobernación y entidades descentralizadas. Yo pasé una circular para que toda la dependencia después de que terminaran de trabajar en la noche apagaran todas las luces. Pues habrá algunas que no podemos apagar hasta que no salgamos, por ejemplo yo salgo tarde de la gobernación. El Gobierno Nacional anunció una campaña por el ahorro de energía para evitar racionamientos preventivos en medio del impacto generado por el fenómeno del niño en Colombia.